Hola que tal super gente y aqui estamos en un nuevo video Esta vez les traigo el tercer episodio del Need for Speed Most Wanted El cual hemos estado, bueno el cual he estado subiendo hace ya bastante tiempo Pero no lo he podido subir ya que no tengo los permisos para... A ver... Oh shit lol Desafrique Listo Si, lo completé Vamos a las pruebas Falta una prueba Y ya podemos creo que desafiar al rival numero 15 de las lácteas Si no estoy mal Vamos a terminar Pues hoy ese numero 15 ya que en el segundo capitulo no lo pude hacer Porque se me fue muy rapido el tiempo Y pues bueno... Como les iba diciendo ahora no tengo acceso al... A el fraps Por muchas... Por algunas razones... Entonces... Uy mierda Bueno entonces... Por eso no he podido grabar mucho... Mucho mas seguido este juego... Pero... Lo voy a seguir subiendo tranquilamente... No se preocupen... Porque no voy a dejar de subirlo hasta que lo termine... Aunque esto no tiene fin... Igual voy a hacer algunas carreras extra para... Pues cuando lo termino voy a hacer carreras extra para... Para que sigan viendo este grandioso juego... Que asi sea viejo... No va a dejar de gustar... A muchos... Que la verdad es que si es un grandioso juego... Eh... Yo creo que terminando... Pues disfrutando al numero 15 de la blacklist... No se alcanza para comprar el mito... Y... Bueno... Son dos... Son tres vueltas... Y luego... Uy mierda... Que mucho lento... Y eso que voy lento... O sea... Parece un particular de esos... Normalitos... No se... Un chivero... No se... Toda todo lento... Bueno no importa... Vamos a... Pasar la carrera... Estoy completando la segunda vuelta... La pista no es muy larga... Yo creo que ya pasé de la carrera... No se me chocó... Ya pasé... De la monta... De la carrera... De la carrera... De la carrera... De la carrera... Tienen ahí detrás... Tiempo parcial... Más 15... Les llevo 15 segundos de ventaja... Eso es mucho... ¡Ujú! Listo... Tercera vuelta... Pues... Estoy haciendo la tercera vuelta... Eh... Como ya saben... Voy a hacer... Voy a hacer... Donde... No hable mucho... Para no hacer... Largos los videos... Por ejemplo... Me choqué ahí... Y casi me choqué... Con el carro... Y bueno... Todavía estoy en el... Nivel 1... Con este carro... Tengo que pintarlo... Y hacerle... Las modificaciones... Para que... No me lo... Para que... Pues... No le exista... A ver... Les explico... Si me sigo... Choqué... No voy a hacer nada... A ver... Tengo que... Pintar... Pintar el carro... Y hacerle... Modificaciones... Para que no... Aparezca mucho... Policia... En las carreras... Porque eso es... Super fastidioso... No que... Ya soy capaz de liberarlos... Fácil... Si... Liberar muy fácil de ellos... Bueno... Esta carrera ya terminó... Era una carrera de eliminación... Y... Ya no... Vamos por el tercero... Hecho... 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 Uy... Por qué... Tanto velocidad ahí... Ir al refugio... Blacklist... Pruebas... Ay no... Empezar a ir al real... A ver... Son dos circuitos... Vamos a hacerlo rápido... Eso no se demora... Y vamos a hacer las modificaciones... El parque... Y el número 15... Puede ser un taxi... Je... Ay... Rápido... Rápido... Ah... Ahí viene el número 15... Ah... Percuente... No rica... Ah... Voy un poquito adelante... Uy... Me saqué... Arranque perfecto... Bueno... No importa... Este man... Tiene que... Bueno... Se va a adelantar un poquito... En un momentico... Pero... Yo lo alcanzo... Y lo boto... Porque así soy yo... Vean... Por ejemplo... Ahí ya freno... Ahí está... Esta es la cuerda... Que no me gusta... Porque esto me quita mucha velocidad... Por ejemplo... Por ejemplo... Mira ahí... Ya me alcanzo ese man... Ya está a mi ladito... Si... Uy... Me lo derrafe hice ahí... A ver... Lo voy a hacer chocar... No... No sé si se chocaría... Eh... La verdad... Lo vi complicado de chocar... Voy a conducir hace un momentico... Uy... Lo... Lo... Esto es muy difícil de manejar eso... Pero es que necesito ver si él viene detrás... Con mucha velocidad... Realmente no me alcanza acá... A ver... Ahí... Eso... Una no me puede alcanzar... Por qué... Me va a... A... Fastidiar mucho... Esta curva también quita mucha velocidad... Bueno... No... No me bajo mucha... Pero... Si... Si baja la velocidad... Por ejemplo... Mire... Yendo derecho... Puedo ir a... Más... A más de 60... A más de 160... En cambio... En cambio... Cuando estas curvas... Me baja... A 140... A 130... A 120... Por ejemplo... En la otra... Me baja hasta 100... Pero... Y gracias... Les muestro... Aunque... Ya lo dieron... Al principio... Ese man... Me alcanzo miedo... Necesito... Que... 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 Bien le... A ver... Esta es la curva... Estas son las... Aquí... Una... Como fue miedo... Esto me baja... A... 20... 10... A... A... 100 km... Me abajo... 100 km... Por hora... Super lento... Para el juego... Yendo... A una velocidad normal... Pues en la vía real... Eso... Es super rápido... A ver... Esto es en la curva en la que... Casi me hace chocar... En la que casi me acabo de chocar... En la que casi me acabo de chocar... Y al si se chocó... O... O no... No sé... Uh... Veo el capó... Uy... Lolo... Voy a esconderme la cámara otra vez... Que esta es la que me gusta... Eh... Bueno... Quería comentarles... Que... En el video pasado... No me acuerdo cuál fue... Eh... Yo había... Antepasado... Perdón... Yo había... Colocado... En... Vídeo... ¡Ay mierda! Me adelanto... No... Yo había... Adelanto... Pues... Yo había colocado en el video de adelanto... Que iba a subir uno de... X-Wars... Pero... Se presentó... La duda... Pues... De colocar... Eh... El video de... Como sustituir los... Repetidores... En... En el Poke Edition... Ya que no habían salido para la 0.13... Eso no me lo esperaba... Pues no me esperaba que saliera la 0.13... Y llegó la resto... Pero sin repetidores... Y... Los repetidores hacen mucha falta para... Digamos... Puertas de... Pues... Eh... Cosas largas en... No... 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 Me toca repetir la caga... Fucken by... Re-iniciar... Bueno ya se do un corte mientras hago esto... Casi gano... Je... casi casi me vuelve a ganar que demora para hacer esto estaba jugando así en primera persona o como le diría yo aquí primer cap asi que vamos a vamos a terminar la cosa contra este mano vamos a ganarle y vamos a parar el video para poder mejorar y para ver el video para poder para poder para poder apagar el PC que ya me mandaron apagar desde hace ratico entonces venga ahí va a salir derecho le va a quedar mejor le va a quedar mejor y mierda si ves acá perdí yo toda la velocidad pero en un momentico la recupero toda la vamos a ganar mira por ejemplo ya la perdí como que tiene muy poquita menos 0.03 a ver vamos a terminar la carrera rápido 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 A ver, el templin se llama, a ver como se va a llamar este templin, uy mierda, ya, ya sonó el tiempo, entonces no creo que me alcance para mejorar las cosas, entonces voy a cortar cuando termine la carrera y ya para, pues lo mejoro para, ahhh, lo mejoro para, ahhh, para, para cortar de uno, ay otra vez se me olvida la tapa, otra vez voy a salir chocando y el va a salir derechito, a ver, a ver, a ver, se me choque, pero salí adelante que el fue bueno, porque el se queda acá un poquito atras, y yo no, ay mierda, a ver, 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 vamos, rápido, y bueno gente, espero les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, y el que les habla es Carlos2001, el gameplay es, no todo está perdido, no prescribimos guante, vamos a ver que nos sale, en la cosa misteriosa, tarjeta rosa, bien, y compremos visuales, no, mejoras de presentación, y bueno gente, hasta la próxima, nos vemos.